¿Qué ha pasado en estas 90 horas de negociación en Bruselas? Pues que ha habido un acuerdo histórico. ¿Pero qué le ha pasado a la agricultura? ¿Y qué está pasando en España? Están preparando sus estrategias de comunicación. Los del gobierno para decir que es un acuerdo histórico y el resto, los de la oposición, destruyendo esa propuesta de acuerdo histórico y cuestionando todo lo que se hace. En el plan financiero por la ANOAPAC, lo que se aprueba para la ANOAPAC es un recorte del 10% de las ayudas directas y un 11% de las ayudas al PDR. ¿Dónde está el éxito en la agricultura? Y además, con las nuevas medidas que plantea la comisión, nos invitan a plantear que nuestros costes de producción sean mucho más elevados por todas las medidas restrictivas que ponen. Eliminación de efectos sanitarios, en fin, una cantidad de cosas que hacen esto. Esto no le pasa a los productos que vienen de fuera, que lógicamente están en los lineales de nuestros supermercados y que lógicamente tienen mucha más facilidad de llegar aquí que los de los agricultores españoles. Eso es muy malo para los agricultores. Bueno, en el PDR es muy malo también para el medio rural, pero sobre todo para los gobiernos que han hecho del PDR un graneo de votos. Eso en las consejerías se sabe perfectamente. Medidas que valen para poco, pero que son un graneo de votos porque es una máquina de hacer favores. El PDR, conforme está aplicado en algunas comunidades autónomas. Nos enfrentamos, después de todo esto, a una nueva pandemia. La pandemia del abastecimiento, de la falta de abastecimiento y cuestionando el modelo de alimentación que puede haber en España. Tenemos a África al lado, con una hambruna increíble. La FAO dice que en Europa tenemos que producir para atender las necesidades de los ciudadanos africanos que están padeciendo un hambre extrema. Una incongruencia total. Va a haber riesgo en la seguridad alimentaria que exige la Unión Europea. Riesgo para el bienestar animal que exige la Unión Europea. Y riesgo para la conservación del medio ambiente que exige la Unión Europea. Porque si se aplica todo eso a rajatabla, los costes de producción se van a disparar y muchas explotaciones van a abandonar. Y menos en zonas como las nuestras, del centro de la península, que no hay agua. Por lo tanto, ¿qué ha pasado ahora? Yo la recomendación que le hago es a la clase política acercarnos más sin planteamientos partidistas a la gente. A la gente que de verdad necesita un gobierno que mire por ellos y una oposición que mire por ellos. Ni esta desgracia sabemos, si no lo puso la pandemia, esto menos, que va a poner de acuerdo a la clase política que todos votamos para que estén ahí haciendo justo lo contrario de lo que prometen cuando están. Por lo tanto, estamos ante una situación de riesgo muy importante. Se desarrolle como se desarrollen los reglamentos de la estructura política agraria comunitaria. Se desarrolle como se desarrollen las transferencias que va a haber de esos movimientos, de esos reglamentos a la normativa nacional y a la normativa de Castilla-La Mancha en concreto. Estamos ante una situación grave. Esto no es alarmar. Esto es leer los datos de lo que allí aprueban. Lo único que lamento es que la clase política no le esté diciendo la verdad. Le dicen su verdad, pero no le dicen la verdad a los ciudadanos. Posiblemente muchos de ellos porque no tienen ni idea de cómo interpretar esto que se ha aprobado. Pero tienen que acercarse mucho más a los ciudadanos. Estamos ante una situación lamentable.